¡Hola Kuketuberos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien como yo lo estoy hoy por traerles un nuevo video y por estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy les traigo lo que más les gusta, que es por ahora, que son la otra Playmobil de cómo entrenar a tu dragón. Y bueno, esta es la continuación del video anterior, no, el anterior, el mega anterior, bueno, de la Furia Luminosa, el unboxing de la Furia Luminosa de Playmobil. Les dejo aquí abajo el link para que vayan a verlo y después vean este video, claro. Bueno, miren, está un poco abierto porque en el video anterior usé este dragón, como pudieron ver, y entonces tuve que abrirlo para usarlo, ¿ok? Pero, a Hippo y a Astrid nos los abrí. Miren, aquí tengo la caja Hippo y a Astrid con pescados y todo eso. Aquí atrás vienen los, viene lo que trae el juguete. Aquí al lado viene Hippo, Astrid, XD. Bueno, muchas cosas vienen en la pequeña caja, en realidad es una cajita muy chiquita. ¿Qué creen? Ya llegaron los juguetes a Juguetron. Increíble, ¿no creen? Después de tanto que los busqué. Bueno, pues vamos a abrirlo, ¿qué les parece? Ahora, una, dos y tres. ¡Uh! Ya están aquí los juguetes abiertos. Miren, pues en primer lugar les voy a enseñar a Astrid. ¿Ven, Astrid? Astrid, bueno, aquí está Astrid, está muy bonita, aquí con su pelo, con su... Ay, lo lamento, con su capa, y está muy bonita, se ve más grande aquí y con un diseño diferente. Bueno, aquí está el bebé de Chimuelo, una noche luminosa, así se le llaman. Bueno, está muy, muy bonito. Tiene los ojos verdes como Chimuelo, ¿pueden verlo? ¿pueden verlo? Bueno, lo lamento, me desconcentré mucho. Veamos, este bebé también tiene... Sus alas, su cuerpecito, ¡ay! pero tiene manchas de la furia luminosa y eso me encanta. Con su colita, y sus patitas, o sea, tiene manchas de la furia luminosa y se ve chulo. Ahora vamos a ver a Hippo. Ah, miren, ese bebé, ese luminosa furia o como se llame, es este. Este... Bueno. Ahora veamos a Hippo. Aquí está, bueno, ya tiene barba aquí, los que ya ven a la película ya saben qué pasa, pero los que no, miren, tiene barba y su atuendo está diferente de como era antes. Entonces, trae esta cosita, que es como para Sari, no sé, es como para Sari. Acá también trae estos pescaditos para que coman Hippo y Astrid. Están muy bonitos. Ahora sí, ¿quieren que sigamos con el video? Seguro que sí, los que no, si quieren quítanlo. Qué triste. Bueno, pues seguimos. ¡Oh, por Dios, Chimuelo! No parece Chimuelo. Claro que no, Chimuelo era todo color negro, era un furia nocturna, por si me dices. Yo recuerdo que era todo... ¡Oh, por Dios, mamá! ¡Se están ahogando! Mamá, tú sí puedes nadar, pero ellos parece que no han nadado en su vida. Además necesitamos su ayuda. Mamá, tú sabes, Ivo. ¿Quién es Ivo? ¿Qué dice el dragón? Dice que nos comerá. Mamá, antes de que muera, quiero ir a ver Avengers Endgame. ¡Cállate! Por favor, mamá, yo quiero ir a ver Avengers Endgame. ¿Te callas? Estábamos a punto de morir. ¿Nos trata de decir algo ese pequeño dragón? Lo tengo que ayudar. Claro que no, por poco nos mata. Lo tengo que ayudar, Astrid. Se parece mucho a... ¡Chimuelo! ¿Me dice algo sobre Chimuelo? ¡La furia luminosa! ¡La furia luminosa! ¡Chimuelo debe estar en problemas! Pues, tal vez está en problemas. ¡Pero yo quiero ir a ver! ¡Cállate! Está en problemas. ¿Y si está en problemas? ¿Y si se murió? ¿Y si son sus hijos? No me acuerdo que tuviera hijos antes de que... ¡Dios mío! ¡Ya me acordé! ¡Tú no tenías ala! ¡Tú no tenías ala! ¡Sí! 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 ¡Ya me acordé! ¡Sí son sus hijos! ¿Sabes? Necesito... Hacer... Una... Siempre traigo mi repuesto. ¿Cómo que tu repuesto? ¡Sí! No sé, siempre traigo alas. Para esta pequeña dragoncita. Solo hay que ponérselas. Ven, vamos a una zona más privada. ¡Mamá! ¿Cuándo voy a ir a ver Avengers Endgame? ¡Vuelves a decirme de esa película que va a durar tres horas y te mato! ¡Ah! Yo quiero verla. ¡Mamá! ¡Este dragón escupió lava! ¡Qué bueno! No es lava, es fuego. ¡Listo! ¡Listo! ¿Listo qué hipo? ¡Ay, perdón! Bueno, ¡Listo! ¡Ya está el dragón! Algo me trata de decir esa dragona. Tengo que ir a ver. ¿Qué tal que muere? ¡Eh! ¡Chimuelo! ¡No quiero que se muera mi dragón! Tengo que irme con ella. ¡Corre! ¡Vuela! ¡Mamá! ¿Qué sucede? ¿Cuándo me llevas a ver Avengers? ¡Ah! ¡Me ahogo! ¡Me voy! Esta familia me da miedo. Silencio De acuerdo Pequeña, hora de brillar Pero ya se me olvidó el plan De acuerdo, mira, ahora Pero es que ya se me olvidó el plan Ahora, dragoncita, ahora Ya se me olvidó el plan Ya se me olvidó ¿Cómo te digo que ya se me olvidó? Silencio Por Dios Despertarás a los caballos ¿Cómo te digo que ya se me olvidó el plan? Solamente dispárale ¿Tan fácil era? Oh Dios mío Excelente, me encantó esto Ahora Chimuelo Me voy a morir Muérase allá Chimuelo, ¿te acuerdas de mí? Buen dragon Ahora tengo que sacarte de aquí Pronto, antes de que vengan más guardias de seguridad Eso Ahora Vámonos Lo lamento, hipo Ay, tu hija es muy linda Vámonos, chimuelo Huele a carne Creo que es el señor muerto Por Dios, chimuelo Madragones Nos persiguen Chimuelo Quedé impactado Mira quién llegó ¿Se olvidan de nosotros? Yo hice la mayor parte ¡Un minuto! Ya no sé por mí Mi padre no había regresado ¡Ay! Tenemos que irnos Gracias, hipo Ay, tu esposa me da miedo ¡Ay, por Dios, me va! ¡Adiós! ¡Una cruel! ¿Qué le sucede? Sabes que yo ya me voy Odio a tu mejor amigo Oye Vámonos ¿Sí? Eh, ¡vámonos! ¡Adiós! Gracias, hipo Te doy la bendición Vete, ¿quieres? Ay, adiós Sé que te tienes que ir amigo No te preocupes Estaré bien Bueno, juguetuberos Espero que les haya encantado Este video Si fue así No olviden darle like Y suscribirte Para ser parte De esta familia Juguetubera No olviden Que los amo Nos vemos En un próximo video Comenten aquí abajo Lo que quieran Y vayan al canal De los chocos Bueno Adiós Adiós